Bueno, ya vimos como Donald Trump salió a defender a su hija, ¿no?, para que las empresas que distribuían sus productos no dejaran de hacerlo. Lo que no habíamos visto es que desde la Casa Blanca también se llamara a comprar los productos de la famosa Ibanca. Kylene Conway, la asesora de Donald Trump, invitó desde la Casa Blanca a que compren productos de la línea de Ivana Trump, la hija de Donald Trump. ¡Vayan y compren productos de Ibanca! Estaba diciendo esto a través de una entrevista que le hicieron en la cadena, que ahora va a ser yo creo que la única a la que le va a tener confianza el delincuente Donald Trump, la Fox News. Con esta declaración, pues bueno, creo que cuando menos la parte ética del asunto de un presidente, pues queda roto, ¿no? De hecho, algunos abogados del Washington Post dijeron que el respaldo de esta señora estaba directamente entrando en un conflicto con las reglas de la Oficina de Ética Gubernamental diseñadas para separar la política gubernamental de las relaciones comerciales privadas. Ella hizo esto en la televisión. Estaba muy claro que era publicidad. Espero que al menos reconozcan que esto está mal, cuando menos. Y es que, bueno, como ustedes supieron y les comentaba al principio, Donald Trump defendió a su hija en contra de la marca de algunas compañías que estaban dejando de vender sus productos, diciendo, mi hija Ivanka ha sido tratada de manera injusta por estas empresas. Ella es una gran persona que siempre me impulsa a hacer lo correcto. Es terrible. Lo dijo desde su cuenta personal de Twitter. Eso es verdad. Pero después, después lo retuiteó desde la cuenta de la presidencia de los Estados Unidos. Y esto sí es un conflicto de intereses, no. Está haciendo, pues está haciendo negocio desde la Casa Blanca. De verdad, Donald Trump es un verdadero desgarriate en el gobierno de Estados Unidos. No sabe separar lo público de lo privado. No sabe separar lo público de sus negocios. O probablemente sí sabe y no quiere. Probablemente lo que menos le interesa es eso. No sabe separar lo público de sus negocios. O probablemente sí es un conflicto de